Siembro, cosecho, vendo. El Chito tiene para pagarle el precio a quien sea. O se retaca usted de dólares, o se retaca de plomo. Es la última que me hace el Chito. Pero este judicial sin escrúpulos no se vende. Información. ¡Desgraciado! Chito. La Siembro, cosecho y vendo. Estreno viernes 14 de mayo, 9 PM México, 11 Argentina. Por Cine Latino. ¡Gracias!